Bueno, en este encuentro vamos a hablar de arte medieval, que es un periodo muy extenso en el tiempo. Tenemos que hablar en apenas 3 o 4 horas de mil años de historia del arte occidental. Recuerden que la clase anterior, que vimos arte paleocristiano y bizantino, ¿se acuerdan verdad? Nos escapamos de Roma porque se venían las invasiones bárbaras. ¿Se acuerdan que nos escapamos? ¿A dónde nos fuimos? A Constantinopla, a Bizancia. Cuando el Imperio Romano de Occidente estaba a punto de desmoronarse, Constantino previó esta cuestión y mudó la capital del Imperio Romano a Oriente, a Bizancia. Y ahí empezaron mil años de historia de arte bizantino, que corren paralelo a lo que es la Edad Media en Europa Occidental. ¿Se entiende? Entonces ahora que nosotros, la clase anterior, nos detuvimos en arte bizantino, vamos a hacer pausa, vamos a hacer retroceso en el tiempo y vamos a volver a donde nos escapamos, es decir, a la Roma a punto de llegar las invasiones bárbaras. ¿Se entiende? Que nos mudamos de nuevo a Europa Occidental y volvemos para atrás en el tiempo a aquel momento en donde están irrumpiendo las invasiones bárbaras. Entonces la Edad Media va a comenzar justamente cuando llegan las invasiones bárbaras. Ustedes van a ver en esta clase cómo de un arte... ¿Este es un caballo naturalista con todo lujo de detalles? No. ¿Tiene que ver con un caballo de esos que hacían los griegos en los relieves de los templos? No. Es mucho más esquemático y rudimentario. Entonces vamos a asistir a una evolución de la historia del arte en el arte bárbaro, cuando para mucha historiografía antigua decían que llegó la noche de la historia europea, empieza la temprana Edad Media con las invasiones bárbaras, vamos a tener un arte muy rudimentario que va a ir evolucionando a medida que avanza la Edad Media hasta llegar a un arte de gran evolución técnica profesional. Entonces va a empezar con el arte bárbaro y vamos a terminar con el arte gótico. que vamos a apagar la luz para que ustedes puedan apreciar mejor, con un poco más de contraste, el refinamiento que va a llegar a la Edad Media en la última fase en el arte gótico. Entonces esa es la evolución que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a partir de lo rudimentario que es el arte bárbaro al principio hasta la profesionalización. Fíjense, este vitró de la Catedral de Chartres, son artesanos, el ruedero y el tonelero. Los gremios medievales en la Baja Edad Media, en la última etapa de la Edad Media, cuando irrumpe el arte gótico, van a tener un gran refinamiento y profesionalismo. Pero esa es la última etapa de la Edad Media. De manera tal que la Edad Media va a tener una evolución muy extensa de nada menos que 10 siglos, de un arte muy precario y rudimentario, que es el arte bárbaro, a un arte de gran refinamiento, que es el arte gótico. Entonces, vamos a dividir la Edad Media en tres partes. ¿No es cierto? Temprana Edad Media, que corresponde a las manifestaciones de arte bárbaro, que acabamos de ver como un arte muy precario y rudimentario. ¿No es cierto? Después vamos a avanzar hacia la Alta Edad Media con el arte románico, hasta llegar a la Baja Edad Media con el arte gótico. ¿No es cierto? Si nosotros quisiéramos hacer un gráfico, de esos gráficos un poco sonsos que hago en el pizarrón, me gustaría contarles una brevísima historia sobre estos mil años de la Edad Media. Vamos a hacer en el pizarrón un gráfico un tanto desprolijo, pero que nos va a permitir comprender en qué fase empieza la Edad Media y cómo va evolucionando. ¿No es cierto? Entonces, vamos al pizarrón. Vamos a enfocar mejor la cámara para que los que no vinieron a clase lo puedan ver este gráfico por el pizarrón. En la temprana Edad Media, la ciudad antigua, la ciudad romana, con acueductos, con toda una infraestructura antigua ordenada, van a llegar las invasiones bárbaras y Europa va a empezar un proceso de ruralización. Se abandona la ciudad antigua, ¿no? Y la población europea comienza a dispersarse en la temprana Edad Media, generando un fenómeno nuevo que es la vida rural. La decadencia de la ciudad antigua y comienzan con estos movimientos, con estas invasiones bárbaras, un nomadismo en Europa, donde los visigodos se van a instalar en la península ibérica, los lombardos en el norte de Italia, los ostrogodos van a bajar un poco más al sur, ¿no? Entonces se va a vivir un fenómeno de dispersión de la población en la temprana Edad Media, por lo tanto el arte va a ser rudimentario de miniatura y portátil, arte mueble al principio. El arte bárbaro, las primeras manifestaciones. A medida que esta población bárbara se asienta, se sienta, en distintos lugares de Europa, no me siento yo porque si no salgo fuera de cámara, se sienta en distintos lugares de Europa, pasan 300, 400 años, comienza otra etapa, que es la Alta Edad Media. ¿No? Los visigodos, reitero, se asientan en España, por ejemplo, así como otros pueblos, los lombardos, por ejemplo, en la zona hoy de la Emilia Romagna, en Italia, y entonces van a generar un arte ya inmueble, donde lo importante es la arquitectura. Y ahí empieza la Alta Edad Media con el arte románico, que es todo lo contrario a los inicios del arte bárbaro, porque vamos a tener grandes construcciones de piedra, producto de estos pueblos bárbaros asentados, donde antes estaba el Imperio Romano de Occidente ya disuelto. Entonces, en el románico, en la Alta Edad Media, el fenómeno más importante es la iglesia, la iglesia románica de piedra, que en una etapa incluso temprana tiene un campanario, un gran campanario, que va a servir para congregar a toda la población dispersa alrededor de la iglesia. Es la etapa, justamente, de estas iglesias románicas de piedra, que coinciden con los castillos del señor feudal. ¿No? Los grandes castillos de piedra donde el señor feudal le da protección a toda la población aledaña. Esa es la Alta Edad Media. Entonces vamos a ver el fenómeno de la iglesia rural, la importancia, por ejemplo, los campanarios que tenían un uso poliorcético, que significa que servían para distintas cosas, para convocar a la gente al culto, a la misa, para con las campanadas tener un registro de las horas del día, para protegerse y visualizar al enemigo invasor si viene de lejos. ¿No? Esa es la Alta Edad Media. Ahora ustedes van a ver que a medida que avanza la Edad Media, en la última fase, nos vamos a encontrar con una cuestión interesante, que el campesino que por acá produce trigo, va a querer intercambiar sus productos con este otro campesino que está por acá, Alejandro, produciendo vid y vino, con este otro campesino que se dedica a la artesanía en cuero, va a empezar el comercio lentamente. Entonces, el intercambio se va a realizar los días no laborales o feriados en un lugar que se va a llamar justamente feria. ¿No? Un lugar efímero donde este que produce, dijimos, vino, se va a poner un puestito al calor de las murallas del castillo medieval frente a este otro que produce trigo, este que vende artesanía en cuero y van a intercambiar sus productos. ¿No? En una feria. Como toda feria, se hace, se arma y se desarma. Todavía estamos frente a una población dispersa. Pero a medida que ese intercambio comercial crece, va a surgir un nuevo personaje, que es un personaje que le va a decir al que produce vino, déjame esto acá fijo que yo voy a comerciarlo por vos, le va a decir al otro que produce trigo, déjame que yo me voy a dedicar a comerciar tu producto y entonces aparece una nueva, no sé si decir que hace social, un nuevo sector que va a vivir del comercio y que va a instalarse justamente alrededor de las murallas del señor feudal en forma fija. ¿No? Ahí va a surgir esa nueva clase social, por así llamarla, que se llama burguesía. Y va a surgir el burgo, que es la ciudad en la baja edad media. ¿No? Esta feria, este caserío que antes era efímero, que era para intercambiar mercancía, se va a ir haciendo fijo y va a surgir el burgo en la baja edad media, en el momento de mayor esplendor y renacimiento económico, que va a dar lugar al arte gótico, que ya va a ser un fenómeno no tan rural como el románico, sino también urbano. ¿Está claro? Bueno, no sé si se entendió menos en video, seguro que no se entendió nada, pero quise hacerles este cuentito para explicarles en forma introductoria lo que ahora vamos a intentar comentarles en forma un poco más prolija a continuación. Entonces, las fases de la edad media, según un gran medievalista argentino que se llamó José Luis Romero, son temprana edad media las manifestaciones del arte bárbaro, precario, rudimentario, alta edad media la manifestación es el arte románico que va a ser ya inmueble, porque ya los pueblos bárbaros van a estar asentados en distintos lugares donde estaba el imperio romano occidente, primero empieza como un fenómeno rural y luego vamos a concluir con la última fase la baja edad media que anticipa lo que va a ser después del renacimiento casi, que es el arte gótico de gran refinamiento y esplendor. y esplendor. Y esplendor. Y esplendor. Y esplendor. Y esplendor.